Buenas tardes, voy a comentar este problema que resolvimos el otro día en clase y he considerado interesante grabarlo, hacer una grabación, porque no es un problema que yo creo que sea sencillo para un curso de segundo de eso, pero que sin embargo merece la pena planteárnoslo, resolverlo, porque es de aplicación del teorema de Pitágoras, que es lo que estamos estudiando en estos momentos. El enunciado dice lo siguiente, los lados paralelos de un trapecio isósceles miden 1 y 3 decímetros respectivamente, y los lados oblicuos, es decir, que son iguales, tienen una longitud de 2 decímetros. ¿Cuánto miden las diagonales del trapecio? Bueno, lo primero que podemos hacer es hacer una figura para visualizar lo que nos están diciendo en el enunciado. Dibujamos un trapecio isósceles, anotamos las medidas que nos dan como datos, estos son los lados oblicuos, y fijémonos en un trapecio isósceles, hay una simetría con respecto de la recta que corresponde a la mediatriz de los segmentos A y B y D y C, que al tener en común el punto de corte de las dos diagonales, pues hace que las dos diagonales tengan la misma longitud. Aquí lo pongo, las dos diagonales tienen la misma longitud, y le llamamos D porque es lo que vamos a calcular. Bueno, entonces vamos a ir viendo, entreviendo en esa figura, unos triángulos rectángulos que nos servirán para resolver el problema. Fijémonos en el triángulo que he subrayado de color verde, que he sombreado de color verde, y cuyos vértices son A, B' y C. Bueno, pues, este cateto que estoy indicando aquí, mide 1 más X, y este otro cateto mide H. La hipotenusa es precisamente la diagonal que tenemos que calcular. Así que, como es un triángulo rectángulo, podemos escribir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora bien, no sabemos cuánto vale X ni cuánto vale H. Pasamos a la parte central de la pantalla y fijémonos que se configura aquí otro triángulo rectángulo que es sombreado de color rosa y que nos permitirá calcular el valor de H y también el valor de X. Observemos que, de acuerdo a la simetría, pues entonces, X más X más 1 tiene que ser igual a 3. Porque, claro, estos dos segmentos tienen que tener la misma longitud, que le llamamos X. Entonces, 2X más 1 tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, despejando la X de esta ecuación, obtenemos que X es igual a 1. Bien, por otra parte, como estaba diciendo del triángulo rectángulo de vértices B', B y C, podemos escribir otra vez el teorema de Pitágoras y resulta que el cateto H al cuadrado más el otro cateto X al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 2. Por tanto, es lo que escribo en este segundo miembro de la igualdad. Y como X es igual a 1, porque lo acabamos de calcular, entonces H al cuadrado, despejándola, es igual a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado que es 1, nos queda que H al cuadrado es igual a 3. Vale, entonces volviendo otra vez a la ecuación que teníamos escrita para obtener el valor de D, como ya sabemos el valor de X que es 1, y sabemos también cuál es el valor de H al cuadrado que es 3, pues calculamos y obtenemos el valor de la diagonal. 1 más 1 es 2, al cuadrado es 2 al cuadrado, más 3, nos queda igual a 4 más 3 que es 7, y para obtener el valor de D, extraemos la raíz cuadrada, puesto que D al cuadrado es igual a 7. Y, en fin, eso es todo, hemos terminado. Aquí la dificultad que tenemos en ese problema es el de saber ver, además de mirar la figura. Claro, esa figura, cuando la dibujamos, aquí no vemos ningún triángulo rectángulo por ninguna parte a primera vista, pero si ahondamos un poco, si somos un poco más analíticos, vamos entresacando de la figura los triángulos rectángulos que nos hacen falta para calcular lo que nos han pedido. Bueno, pues hasta la próxima y buenas noches.